Guadalajara y México. ¿Qué estamos haciendo ahí? Oye, qué bonito dibuja el guardia. Vengan a ver, por favor, este mural. El guardia de este lado está dibujando una persona de la tercera edad que no sabemos todavía quién es. Oye, ¿quién es ese señor arrugado? ¿Quién es este anciano que está aquí? Oye, te faltaron 300 pesos de arrugas, guardia. El guardia por 50 pesos nos está dibujando. Sí, ahí va, ahí va. Manten su foto y el guardia le saca la caricatura por 5 pesos. Oye, qué talento que tiene el guardia escondido. Ya que se va a acabar, lo saca. Muy, muy escondido. Ah, qué bueno. Bueno, ya dibujé a Benito Castro. Hoy estaba a dibujar a... No, pero soy yo. Es el de KFC. Es el de KFC. Es el coronel de pollo. Los pollos de ese vato saben bien ricos. Unas rellizas aquí para decir. Guardia, ¿cuánto me cobras por un mural que diga barbacoa a los domingos? 300 en kilo. ¿Qué? Sí me hizo. Bien escogidita. Mira, sí me hizo. Déjame un kilo de barbacoa bien escogidita. Tu mamá también tiene una foto mía. Ya es el domingo perfecto con esta barbacoa. Déjame, voy a rotular ese bichet. Espérame. Se parece como el billete. ¿Cuál es el billete de 20? ¿Cuál es el billete de 20? ¡Eh! Con una corona. Es una corona. Es una corona. Es que hay que intentar en la playa. No. Es una corona. La hay una hielera con corona. Son bien bañados, Rose. Oye, enseñáles a Ninjarin. el guardia al niñarín lo dibujó es una tiara que va aquí aquí te faltó otra camisa le podemos poner rayas porque o sea como frac como frac como frac de los rayados americanista voy a dibujar a marina me parezco al arquitecto benavides ahí pues ya está igual señor al tío amor porque me parezco al de kfc al de billete de 20 se parece ya ya ponga sus negocios de pollos mario es el malito fried chicken si quiere le separan las piernitas a quien quiera una pechuga señor pero del otro lado porque está arriba ya marina primero le voy a hacer el cuello porque así le va a quedar les puede traer pero los labios no concuerdan parece barba guardia te la bañaste ahí está lo iba bien este es el de arriba no le echo tanto las pestañas bien largotas las pestañas ahora dibuja a chicano a chicano a chicano dibuja me chido no sé porque es porque lo quieren corren lo quieren corren roja señor roja 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 se le barrió por atrás quien se llevó la rampa mamote me hizo falta la rampa jajaja vamos al bar vamos al bar para ver jajaja tienes el pie plano amiga tengo que con cuidado son los tobillos son los tobillos quien es es el chicano es chicano no sé es chicano disfrazado de batman ahhh 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 esta sección la puedo meter en tu programa voy a dibujar a desencantada ok ay valieron primero empezamos con la nariz ehhhh haz caricatura chida si no no te vamos a pagar jajajaja ya así déjalo ya sabemos quién es su boca que es chiquita jajajaja y sus ojos no me lo vas a alivianar mi amor ah cabello rubio y el burro ya no lo pongas porque ya no sea con él jajajaja el burro aquí se lo pongo mira no más abajo mi amor ah el burro ahí está ahí se lo pongo está muy arriba es una galleta de animalito no manches voy a dibujar al guardia espereme al guardia nomas tantito rapidito lo voy a dibujar jajajaja 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 jajajajaja va y otro son míos yo los compré y los tatuajes y pújate al puya está su firma contó y grúa lo va a poner aquí la grúa el cable reventado de mayito qué es eso mi amor es que no tiene forma el morelia es una jirafa qué bonita jirafa mamá es la grúa ahí está con su grúa y el cable este que siempre nos molesta ahora al harry que no tiene nariz a harry harry dónde está harry y te acuerdas de él lo que baje a mireles a pacote a mireles puedo poner una caguama aquí y adentro mireles salen las patas nada más este sería mireles y aquí viene aquí viene mireles adentro ahí está encerrado pero si no toma mireles porque de las de las de él no tomas a ver dibujar dibujar me al gordo a raúl ramos al productor es que necesitaría la me botas a ver a ver ándale ahí va bien ahí va bien va delgado no le tiemble qué es eso me falta el arbolito feliz mi amor por qué no le pones una tienda de conveniencia y le voy a poner que le arrastra que le arrastra mi compadre hasta acá digo le arrastra el short porque él es de básquetbol y le cuelga pues a veces cuando lo molestan qué barbaridad en esta parte si se parece ahí está mi compadre entonces para que ustedes puedan ser nada más le pusiste dos dedos es que le quitaron parece el tachidito le voy a poner tres dedos aquí para que cuando juegue fútbol es así es que está así así de sencillo pueden hacer ser millonarios tú compras tú compras compras tres departamentos rentas 2 y éste con la renta de éste haces aquí y luego sería santos monterrey y la final sería el monterrey a quien quiere que digo a la huera sosa la huera sosa lo que quiero voltea a verla voltea a verla oye quiere que dibuja la huera sosa pero bien o sea con con y bien con sombreado y todo sombreado y toda la cosa sí o sea siéntete jack y ella es rose con metalla cero qué es eso parece doble xs doble xs poniendo como rose la de titanic mi amor con el collar con el collar o rale que no le dio forma adenar pero bueno a ya y ahí ya y ahí y y ah a Esto se acaba Por eso tenemos que firmar La pared de la cafetería ¿Qué fue? Guardia, échate una firmita Qué dramática, qué bárbaro Quiero dibujar, me faltó Jessy Correa Bueno, yo me voy Aquí está, lo jamos ¿Sabes qué? Bórrate el desencantado Bórratelo, por favor ¿Cuál, señor? A ver si es posible Que hay pintura blanca Voy a dibujar a Jessy Correa Con su pelito bonito Porque les pones cabello de perro Exacto Parecen orejas Con su cuellito bien Eso sí es cierto Con su cinturita ¿Quién es? Jessy Correa Traición Totalmente de acuerdo Que se vaya mucho a la verdad ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué se vale? No me parezco Es una caricatura Es especial Es el estilo desencantada ¿Por qué me estás? Traes crinolina Traes crinolina Es que es una crinolina Pero sí Las piernas Oye, pero di quién es ¿Es Jessy o soy yo, mi amor? No, 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 espérame Es que no terminamos No terminamos bien Miren a la güera Sosa No se más No, le pusiste las piernas Pero aquí me puso con una fractura Una fractura expuesta De un choque Chequen a la güera Sosa Según el guardia Acostadita Que es como la rubia Que todos quieren La superior Con la manita aquí, miren Es como el roste Así me visualizas No, no, es que Estabas como que doblando la pierna De hecho voy a poner a la señora Después de un accidente Después de esto ¿Quién crees que voy a volver a ver en mi vida? Déjeme dibujar Pues a mí porque me debe Le voy a ir a cobrar a su carta Pero ya me voy a cambiar Señor ¿A dónde? Me voy a ir de aquí Yo le voy a llevar a Tole y Café al asilo Pero si todavía no me voy al asilo Ah, bueno, cuando... Señor, ¿por qué el guardia...? Pero por qué, espérate Pero por qué a Tole Bueno, Avena Señor Avena Avena Señor Avena ¿Por qué el guardia no dibuja una Mecerito, Mecerito Y nosotros adivinamos qué es? No, niñerito ¿Ah, sí? Sí, ¿sabes qué? Consíguete un cuaderno Porque ya mi pared ya estuvo suave Dame, dame, dame Contrátalo para... Si no, ya estuvo suave mi pared ¿Qué me dio, señor? Me la voy a llevar Me la voy a llevar ¿Usted cómo pintaba su pared? ¿Eh? Antes Así Ah, sí tenía un pared Voy a terminar acá ¿Qué le ponía a su parecita? Señor, voy a terminar acá, mire Acá ¿Dónde? Acá Acábatelo Cuando se termine aquí lo voy a terminar, ¿no? Esto se va a empezar hasta que se acabe Cada día Ah, ok O sea, primero es acá Acá Luego la B ¿Eh? Tienes 10 Ah, cómo dan lata ustedes De ver Para que metan las últimas Las últimas No, son de casa Oye, ¿qué te falta de dibujar? A ver si la reconocen A ver si la reconocen Sí, empieza Tiene orejas No manches ¿Quién? Tiene orejas Es Cepillen ¿Quién es? Ruli ¿Quién tenía más orcos? Barbie ¿Quién? Barbie No No Las tiene caídas Ha de ser mamá ya Gabi, Gabi Te faltaron los músculos, amigo Es la más orca, mi amor Ah, es tu mamá Y es Gabi Sí, es Gabi Es Gabi Ahí es Gabi Ya vi Ahora dibuja un ex Meserito Ah, ahí va Gali Dice Gali Gabu Ahí va un ex meserito Ex meserito Gabi Gabi Sotelo Es Sotelo No Sotelo El perfil de Ken Que tiene Ganó Ninjarin ¿Cómo se dieron cuenta? Por el perfil de Que era Sotelo Es el Sotelo ¿Cómo se dieron cuenta? Por los zapatitos sucios Es que cansa del 14 Sí Ahora Otra Ahora sigue un meserito Otra, otra Otra meserita Otra La voy a rayar La voy a dibujar Ya no embarazada Valeria Liz Elizondo Se van a acordar De ella Ok A ver La voy a poner No embarazada Ah, es Barbie Entonces Cuerpo de pedazo Tiene cuerpo de las farines Mi amor Ok Barbie Y ahorita si quieren aquí La dibujo ya embarazada ¿A quién más quieren que dibujen? Te faltó más altura A Tuchi ¿Quién? ¿Por qué no dibujas a Tuchi? A Ruli No, Ruli Vamos a hacerlo chiquito Así bonito Porque eres un niño bueno Con un moño Y sin menos dinero Porque se lo llevó La nariz Porque lo corrió Se lo llevó Mi comadre Lo inhaló Y todo Y para que no termine con nosotros Se largue a otro programa Son fregaderas Y además nos usó como trampolín Nadie sabe para qué Lo que tiene Y para quién trabaja Pero Pinyarín aquí está Muy mal Ah, trampolín Trampolín, mi amor Es más, ni las aguas Ha invitado el día de hoy Hay algo raro en su firma Señor, por ejemplo La M está muy puntiaguda Eso tiene que decir Como que está Mintiendo No, no, no No que esté mintiendo La M no es de mentira Enojado Ocultando Oculto ¿Por qué no corres? ¿Por qué no corres ya Chicano? Le ayudo a subir Porque ya no hay rampa Ya los últimos 10 días Que se vaya mucho Ya Chicano a la Chicano Eh, eh, eh Está hoy, señor Si no quieren venir mañana Ya no vengas, ok Se despide Chicano hoy Ya no pasa nada No hay nostalgia No hay tristeza Ah, ¿por qué? No lo va a extrañar La única que lo va a extrañar Va a ser Jessy Pero Jessy se va mañana a Cancún Así es que no digo nada ¿Yo por qué? Yo no lo voy a extrañar Porque no vengo Señor, Jessy va a seguir Viniendo el 5 de septiembre Aquí va a estar Como quiera Ni se va a venir a echar vuelta Como quiera La O, señor La hizo muy redonda Es como que Eso, usted es de energía De fuerza ¿Esto quiere decir fuerza? La I El palito El puntito me lo puso muy Acuérdese que los puntitos Tilde La tilde Acuérdese que los puntitos hay que acercarlos No tan lejos Ya se está retirando del puntito La B fuerte Grande Esto a ver De que está usted sano Ah, perdón Esta R, ¿cómo la ves? Esta R la veo medio aguada, señor Aguada que es que la panza Fíjese La E La Z La R no la pega No la pega Porque aquí No termina lo que empieza, señor Ah, sí Aquí algo pasa ¡Ven nomás! Tengo razón ¿O no? Es que yo llevé un puntito Saliste pitonizo ¿Qué digo? Pitoniza Saliste Saliste pitoniza Ya se me hacía rara bimbomba ¿Qué tiene que ver niñarín, señor? La E parece un 3 O sea que eso es de dinero ¿Le gusta el dinero? ¿Por qué le pones palito a la Z? ¿Se cree Dragon Ball? Porque nomás puede dibujarlo Es que es una Z minúscula Dragon Ball Z La Z minúscula lleva un fin Y aquí podemos ver Que hace dos es diferente Doble cara Revuelve mayúsculas con minúsculas Y bueno, ¿y el dibujo? Y aquí, señor Se lo juro que si lo veo Se me antoja pedirle la receta secreta Que me den un cubo aquí Un cubito aquí, señor Ya me dio hambre Me acuerdo cuando lo teníamos de patrocinador ¡Ay, qué rico! Pero la que sí Y esa Jessy Correa, señor Mire Mire, Lolo El corazón presumiendo Tengo un trasero que nadie tiene Yo sí lo tengo O sea, tiene una más grande que la otra El primero que firmó fue el señor Bessares Que aquí está Miquel Guadraja Aquí está Que es el Es acá el Chiquito De todos estos Soy el De todos estos La punta del tren Después de aquí De aquí empezaron a desvariar Bueno, mi güerita Sosa Pues aquí está Sí Y luego Niñarín Que también aquí está Aquí está precioso Y luego Desencantada aquí está Desgraciada vieja Bim Bomba Preciosa Presente Presente Luego el guardia Pues aquí estuvo Le dio pena Sus manitas Y ahí está Hizo una cosa Fue lo que dio Porque tiene unas manitas Nada más Y luego Vino este Este ¿Quién? No te lo borro este Y luego pues viene Está el Puga Que es el Morelia Que está en la grúa Que no hace ni más Porque por eso Yo no sé ¿Por qué pones música De los voladores De papas Mírenles ¿Eh? Luego Marina Sotero La Tullida Aquí está, mira O sea, Perezosa Aquí la tiene Jessica Mira, aquí está Es más Luego Yo no sé A qué momento El marcador Pasó a manos De las manitas Del guardia Y empezó A desfigurar El artista Señor De repente veo Que dibuja Acércate cámara Papá Acércate chiquito Si te puedes ver Hombre O ya te dio flojera O qué cosa Tú también acércate Chiquito Vente Vamos a estar aquí Trabajando todos Vamos a estar Chupando aquí No pelen a Morelia Si Morelia no sabe Ni mover la grúa Hombre Véngase para acá Hombre Ya no tienes rampa Para poderte meter Ahí estás Empezó a dibujar A Ninjarín Que es octagon Luego Me dibujó A mí Mario FC MFC K Mayito Se nos antojaron Unos pollos Riquísimos Cuando terminó De dibujar Se manejó Una técnica Señor De lo que es Realismo Aquí con Ninjarín Se llaman Si pueden ver Casi son iguales Ninjarín Hiciste animatronic Es realismo Por eso manejó La tía La bonita Y le dejé también ¿Por qué tienes percudidos Las estelas? Por las otras Oye Luego Se dibujó Y luego dibujó A Ingrid La malagradecida Y al burro El burro De Ingrid La malagradecida Aquí está Y luego Aquí está La güera Sosa Con una fractura De tibia De tibia expuesta ¿Y saben quién es? ¿Y saben quién es? Gabriela Ramírez Exactamente Por los dientitos Aquí está Barbie 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 pero ¿Con quién adentro? Pero apenas Apenas iba a enterar Bueno apenas iba a embarazar Ahí está Este es Mireles Siempre está en el fondo De un verde Adivina quién es este Michael Jordan Mi gordo ¿Por qué la flecha? Ahí se lo pusieron No sé qué se lo pusieron Ah Chicano De haber sido Ay Arruinaste el dibujo Luego Viene Aquí está Chicken Es el de los rancheritos Pero eso lo hizo Chicken Parece Juan Pestañas Pero ahí está Juan Pestañas Luego aquí Adivinen quién es La niña de las rodillas hinchadas Desencantada Es Jessica Que se va a Cancún Jessica Y su señor Cuello Exactamente Jessy y su tremendo Tico Dance Déjame poner aquí a Tico Dance Una bocina Entonces empezaron Empezaron a desvariar La güera Puso acá La clásica del árbol Güera y Raúl Por siempre Y luego Luis Marimba Es este Este muchacho Que está aquí El camello Que está por allá Luego está aquí Pluto El que lo lea Alan Alan La chica de medios Aquí está Y luego está aquí Este Tico Dance Tico Dance El mejor audio ¿Cuál está Chilo? ¿Le dibujo a Chilo? No, pero Chilo A ver Dibújate a Chilo Hey Chilo Ven a ponerte Ahí va Chilo Mira Chilo Chilo ¿Tú crees que a los de Guadalajara Les está interesando Que estés dibujando a Chilo? Señor Ellos están pendientes De todo lo que hacemos Les interesa tanto Nuestro video Y si es Chilo No, este es un Funko Oye, ¿por qué con mameluco? ¿Eh? ¿Por qué con mameluco? Le voy a poner un dedo Otro dedo Y tres dedos Para que cuando juegue a foot Le pegue de tres dedos Aquí está Liz ¿Dónde está mi bomba? Ok Ahí estamos bien Entonces Ah, esta es este Marina Esta es Marina Porque todavía Sigue haciendo cuello Así le va a quedar el cuello El cuello se le pega Con la cintura Este es Batman No sé qué hace Batman aquí Pero aquí está Batman A ver, este ruso Ah, ruso Antes de la noticia Y después de la noticia Antes de la noticia Ya, ya viene aguitado Está un poquito triste Porque se enteró de la noticia Ay, sí se ve muy triste Con los pañales en la mano Y luego ¿Qué es eso? Un huevo Porque va a desayunar Ok, ok No sabía yo que tenía que Oye, ¿por qué le puse Entre las piedras de Julie? Aquí trae el TikTok Está haciendo un TikTok TikTok Oye, ¿a George le iba? ¿A George qué le pongo? Miren Yo lo voy a poner ¿Pero por qué al lado mío? Le voy a poner bastantes espinillas Y la gorra De Kiko Jordan, Jordan Acuérdate que Kiko No tenía chavo Y no tenía nada Oye, tú eres un excelente caricaturista Chocolop, Chocolop Trabajé mucho tiempo Para esto Aquí puesta Chocolop ¿Lo quiere en blanco o en...? No, pues como es Mira, la música me gusta Espérate Ah, era al revés Y los ojos Espérame Era al revés No sé que la regué Espérame Ya trae el cabello de John Ese Chocolop Y a Eddie A Chocolop No le voy a poner más pelo aquí Y a Eddie A Eddie lo voy a poner así A Eddie lo voy a poner ¿Eh? Vamos a poner a Eddie Y una con Raulito Hasta los frenos Que no trae Nada más trae las puras Las puras bases Las trae Le pongo los frenos Y las balatas ¿Dónde se las pongo? Ah, turuco-tum-tum-pum Andale No sé, a ese sí No se parece en nada Bechamoli ¡Ah, no, sí! Sí, ya agarró Ya agarró Ya agarró forma Ya agarró forma A Brandon A Brandon Mira, a Brandon Aquí lo puedo hacer, señor Vamos a hacer a Brandon ¿Qué es eso? Es una pared toda pintarrajeada Ese es Brandon ¿Qué oble? Es el puro brazo ¿Cómo andamos? ¿Es un brazo o qué cosa? Ese es el brazo de Brandon A ver, Adeli Ah, me la pone difícil, señor Adeli La quiere con... Con... Con piñata o sin piñata Adeli Adeli Esa es a Cisareli Fíjate ¿Y a Jazmín? Ay, me la está poniendo muy difícil, señor ¿Le quedó una más grande que otra? Es que así fue la operación Ah, mira, Jazmín ¿Es Jazmín? ¿Quién es Jazmín? Pero... Pero por qué las piernotas Tiene unas... Tiene unas piernotas ella Unas piernotas La chata ¿La qué? La chata La chata Oye, a mi mamá no va a dibujar Más bien, dibuja a Liz A Liz la voy a dibujar bien Gracias Yo le paso tu dibujito Mire Te lo sí Y ya la operaron Mireles Mire Ya la operaron Una más grande que otra sí las tengo Va bien, va bien el dibujo Dibujo Mira, ya la operaron Taconada Taconada Sin chamorro Sin chamorro Falda Hasta el dibujo se ve bien bonita Ay Más que le voy a poner El ombligo Queda, no te la vas a Le voy a... Y el ombligo aquí El ombligo aquí Chueco ¿Pero por qué de lado el ombligo? Te lo sí Sí quisiera el ombligo ahí Fíjate Sin hermoso Ay, qué bonita Qué buena onda Ni me parezco No me gustó Me quería reír Muy bueno ¿Eh? Regrésame el dinero Oye, ya nos acabamos Los niños aquí La mamá está bien guapa Y aquí están los niños aquí Ah, a Snoopy Pateándolas Snoopy A Snoopy Espérate, espérate ¿Por qué te pones en mi M? Vete más allá ¿Qué haces aquí, hombre? Yo me le quiero meter Mire, me le quiero meter aquí ¿Por qué no me meto yo allá? No, no Aquí, aquí Snoopy, aquí Voy a dejar aquí Snoopy ¿Qué? ¿No te puedes agachar? Sí, pero luego me quedo abajo Con barba o sin barba? Con barba o sin barba Con barba Para que se enoje el gordo Así como le sale Snoopy Así le sale aquí Un pelo allá Y con su gorra Su gorra bien bonita Ahí está Snoopy Un pelo acá A ver, dibújate a Franco Escamilla Pero no está en el programa, señor Pero pues es tu compadre ¿Para qué? Creo que tú eres padrino de este No, todavía no ha sido Y a sus hijos Sí, sí, no de sus No, otra ¿Eh? Es que aquí no quiere el señor Ay, ¿por qué lo dibujaste tan bonito? No quiere el señor que dibuje nada alrededor de él ¿Nada? Nada Dibuja la changa ¿La changa? Ah, la changa Y la cavernícola Le voy a dibujar el árabe O el árabe Y son todos como famosos Todos están Mira, ya te metiste otra vez, Chihuahua Es que está muy largo Este es Melchor Oye, pásame el chor Pásame el chor Marisela Marisela Eh, acá, no, allá Allá ¿A quién? No, 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 allá Aquí a la cavernícola y a la changa Aquí A ver Ay, ahí sí ¿A quién quiere? ¿A quién quiere? A la changa A ver, a la changa primero Véanlos, véanlos Parece que están en clase de dibujo Véanlos, ve Véanlos, veanlos, el tiradero ¿Ese es Chocoror? No ¿Ese es Chocoror? No ¿Qué? Le falta más cabello ¿Ese es Pello? ¿Ese es Pello? La cavernícola Ah, mira Pidiendo trabajo, pidiendo trabajo Etapa menos, no tan escotada Señora, ahí está Ay, gracias Le voy a dibujar aquí, señor Mañana ojalá nos pinten la pared otra vez para empezar de nuevo Esto es muy sencillo Le voy a enseñar cómo dibujar en cinco pasos Un rostro Vamos a hacer, díganme un rostro de un artista Justin Bieber Primero se hace un círculo Se pone una cruz en medio Y luego se pone los ojos aquí Parece la tortuga ninja La nariz aquí Nunca había visto a Jessica reírse tanto Y luego se agrega, se va agregando lo que son las orejas Mocho, mocho Y luego se va haciendo el mentón Y después se va haciendo lo que es el cuello Después se pone el pelo de Justin Bieber Se pone el pelo Ese no es Justin Bieber Y luego los ojos Es el de Halloween La nariz ¿Sabes qué? Ya me está dando miedo lo que usted está haciendo Se parece a Jason Y luego Ese es la muñeca Anabel la que se escapó Esa es Anabel la que se fue, fíjate Después se hace la mandíbula, señor Oye, ¿no te habías ido ya, chica? No Órale, ¿cómo vas, papá? Vámonos Déjame chaleco porque luego Ahora dibuja a Lupín enojado Ya nomás se te va sobre la misma base Ya nomás le pones los ojos así Y ya es Ahora dibuja a Jessica en Cancún y Lupín en la obra Pero esto es muy fácil, amigos ¿Cómo pueden...? Entonces empiezas a hacer esto Terminas Se le pone aquí Un... Una diadema Y... ¿Esta es? ¿Esta es de Mortal Kombat? Este... You can You can Así Estrella de Cisne ¿Por qué tiene un cuerno en Lupín? Es un caballero de Zodiaco ¿Cómo manejar... ¿Cómo dibujar a Mayito en cinco pasos? Se hace un círculo Síguele Síguele, síguele Ojos Sigue el hijo de... Nariz Boca Cuatro Ahí está Faltan dos pasos Me falta un paso Se pone la oreja del señor Mayito Su cuello, normal Y ahí ya ustedes empiezan a agregar Puedes agregar El pelo De Mario cuando empezó el programa Digo, cuando empezó hoy Y... Ojo Ojo normal Oreja ¿Sabe qué parece César Costa, señor? No parece un aniversario Bueno, ahí está Faltan cejas ¿Faltan las cejas? Ya van como 30 pasos ¡No, hombre! Me pusiste bien cejón Y ya tenemos El muñeco Ese es Tito El muñeco de ventríloco Del señor Mario de Záez Vamos a... Ay, como que se me escurecieron los dibujos Señor ¿Qué quisiera que le dibujara? No, ya, déjalo Así, al fin ¿Cómo le voy a poner a mi compadre un tenis Jordan? Sigues con tu compadre Lame botas Ah, ya le creció el chamorro Ponle más chamorro No, pero... ¿Cómo se va a correr le creció? No, hombre, igual Mi gordo, mi gordo Tiene la pata más flaca Que se parece a desencantada, mi gordo Oiga, le voy a dibujar a Tomeiro ¡Ah, Tomeiro, ándale! ¡Ah, Tomeiro, ándale! Está aguitadillo el gordo cuando se fue ¿Qué te pasa de Cancún ahorita? Voy a dibujar lo que traía la mochila Chicano Libretas De doble Raya De doble raya Lápices Y traía Unos arbolitos De brócoli Con queso Así Son las formas de que usted pueda No, ya desmario este Ya, ya desmario lo mejor Ya nos vamos, señores Ya nos vamos, señores Muchísimas